Primera fila, por eso tenemos la segunda parte de una gran entrevista, Pau. Carlita, una gran entrevista y una mujer impresionante, una gran mujer, una gran periodista, gran comunicadora que tuvo la oportunidad, además de colaborar con toda la gente destacada, se acuerdan esos grandes noticieros de los años 80's, de los años todavía un poquito 90's, 70's, digo, qué privilegio tener la oportunidad de conocer a tantas personalidades, platicar con ellas y aprender, ¿no?, de todos ellos. Y ella es Virginia Sendel, precisamente. Tiene una gran historia, ¿no?, lo platicábamos ahorita, yo no sabía esta parte tan importante de por qué pertenece la fundación donde se ayuda y se fomenta precisamente la ayuda a las personas que malhonestan por haber sufrido accidentes de quemadores, ¿no? Sí, exactamente, ella a través, ahora sí queremos que a través de una gran tragedia personal, ella esa tragedia la construye y ella, en honor a esos seres tan amados que se fueron, crea una gran fundación. Pero como vamos paso a paso, nos vamos a la segunda parte de la entrega y a ver con qué tantas personalidades ella colaboró. Vámonos con Virginia Sendel. La periodista Virginia Sendel logró entrevistar a grandes personalidades. Me llamaron para entrevistar celebridades extranjeras y me tocó entrevistar, conseguí la entrevista con Ted Kennedy después de que había muerto Bob y que la pregunta a nivel mundial era si Ted Kennedy se iba a lanzar o no, conseguí la exclusiva mundial de que no se iba a lanzar y también la conseguí en un torneo de tenis de beneficencia en Nueva York. ¿Ahí se lo encontró? No, 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 estuve hablando seis meses a la Casa Blanca pidiendo entrevista con él y yo creo que de aburrimiento ya su secretaria me dijo, le dije va a haber un torneo de tenis que patrocinan los Kennedy de beneficencia y me dijo, sí, le dije lo puedo entrevistar ahí, me dijo, bueno, está bien. Y llegué, ya estaba él solito en una de las últimas canchas, llegué muy temprano, tres horas antes y me dijeron, lo único que no le puedes, nada más le puedes preguntar sobre deportes. Y le dije a Jacobo y me dijo, bueno, tú ve y consigue la entrevista. No, como que no me creía mucho y yo tampoco me creía mucho, pero llegamos, nos vi los camarones monísimos porque pues echaron a andar la cámara para que si me decías, sí o no te la doy, ya era nota, ¿no? De todas maneras. Y este, y le dije, yo sé que tengo que nada más que preguntarle sobre deporte, pero si no le hago esta pregunta me corre. Me dijo, pregúntame lo que quieras. Y en ese momento, este, me dijo que no se lanzaba a la presidencia de Estados Unidos, a la candidatura por la presidencia. Bueno, entrevisté a Trudeau en aquella época, me tocó las giras tanto de la reina Isabel como de los reyes de España, este, en distintos estados, gente amable, sobre todo los reyes de España. Chica. Este, y de ahí, pues realmente fueron celebridades de todas partes del mundo, desde Bing Crosby, pero te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? No, no, pero eso es increíble. Este, Liza Minnelli, eh, todo lo que implicaba que fuera un idioma extranjero eran las notas. Eso sí, Virginia Sendel fue la primer mujer en conducir un noticiero. Pasaron diez años y fui aprendiendo a editar, a, a, obviamente, redactar, eh, cuando me nombró Jacobo, directora de, eh, y redactora, directora y conductora de 24 horas del sábado. Que fui la primer mujer titular de un noticiero y no acompañante de, eh, y después me nombraron directora de noticieros de fin de semana, con 24 horas y semanario y 5-5, que era sábado y domingo. Y de ahí empecé a producir mis propios programas y hacerme, este, ya, a, a, a hacer mi propio equipo y a, a trabajar. Pero no todo fue miel sobre hojuelas en su vida periodística. Solamente tuve un, una entrevista muy difícil, y eso fue en el estudio, cuando estaba yo sustituyendo a Memo Choa, cuando él tenía un programa nocturno de entrevistas, me quedé yo a cargo de ese programa. Y, este, me preparaba yo muy bien, eh, antes de la entrevista, buscando cosas que la gente no supiera. Y me tocó a Juan Manuel Serrat, que además era mi ídolo, y yo creo que el señor llegó de mala vena, neuras, o comió algo que le había hecho daño, porque fue imposible verdaderamente sacarle algo. Esa noche, en la entrevista, hasta que le dije, señor, ¿viene usted de mal humor o qué, qué le pasa? ¿Al aire se lo dijo? Sí, 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 no, sí, este, pero porque ya no podía, ya estaba yo desesperada. El floor manager también, en el estudio, estaba nerviosísimo, no sabían qué hacer, no sabía cómo cortarlo, o sea, fue muy, muy difícil. Escuchen qué es lo que más extraña de la televisión mexicana, la conductora. Extraño, no noticieros, pero sí el producir mis propios programas. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el programa que más extraño? Bueno, dos. México Mágico. Eso. Estuvo diez años al aire, una hora a la semana, todos los domingos. Después, Memo Choa pasaba los reportajes sueltos en la mañana. Y fue un programa que me permitió conocer la hermosura de mi país. Viajar por todo lo más recóndito, en mula, en burro, en helicóptero, en lagartija, en lo que se pudiera viajar. Y este, ese programa siempre me he quedado con las ganas de volver a hacerlo. Porque seguimos siendo un país mágico a pesar de todos los pesares. Y el otro, en el que nos divertíamos mucho, era de mujer a mujer, que también producía yo. Y este, ahí estaban, pues las que siguen siendo mis amigas. Talina tenía su espacio, Evelyn, Pati Suárez, Norma Merazzo y Tagane. Este, era muy divertido. Mañana, Virginia Sendel narra un hecho que marcó y cambió su vida para siempre. Sí, mi hijo, mira, yo tenía de dos después del accidente que murió Michun. Tratando de salvar a sus hijos y no pudo salvar a los dos, a Cami y a Mao. No supo que los bomberos sí los sacaban después. Este, y cuando vi que Mao había muerto por no recibir la atención especializada que necesitaba en México, porque ya cuando lo trasladamos fue muy tarde, ya venía infectado. Para Mujeres en TBC, Norbert Campos. No te da duda que es un claro ejemplo de una extraordinaria mujer, un extraordinario ser humano, además de que ha demostrado con su trabajo y con su talento que trabajar de una manera muy profesional se puede y el periodismo, creo yo, que lo ha enaltecido desde los tiempos en que ella trabajaba y que al día de hoy nos deja una gran enseñanza, ¿no? Claro que sí, es un gran legado, porque además si nos vemos quiénes son realmente los historiadores de la época contemporánea. La labor del periodista es básico porque además es como se va viendo relatada esa realidad que vivimos cada día y que va formando un testimonio de todo lo acontecido. Entonces realmente una gran mujer que además haber sido una de las primeras periodistas titulares de uno de los noticieros más importantes de una época, pues sí, cambió la historia del periodismo en México también. Sí, padre, la verdad, un gran ejemplo, un gran ejemplo pues a seguir sin duda alguna y como lo platicábamos, como profesional, como periodista, sobre todo como mujer íntegra y luchadora por su familia, que es lo más importante. No se pierdan más adelante la tercera parte de esta súper entrevista. Nos vamos rapidísimo, un corte comercial, pero regresamos. Eso. Pues saben...